Es Pascua, pero este año el chocolate no desaparece tan rápido de las estanterías. A pesar de haber dejado ir temporalmente a sus dos empleados, este chocolatero sigue luchando por encontrar una razón para mantener su tienda abierta. Aquí están los conejos de chocolate, esperando ser vendidos. Tienen una vida útil muy limitada porque tienen praliné dentro. Si no los vendo, tendré que tirarlos. Cientos de horas de trabajo preparando el chocolate que solo puede vender en Pascua. El mercado y muchos negocios de por aquí están cerrados. Mucha gente se fue de París al principio de la crisis, así que hemos terminado con productos que están ahí, esperando ser vendidos. Estos huevos de gran tamaño nunca se venderán, normalmente son para familias o empresas. En total, 200 kilogramos de chocolate, pero solo una pequeña parte puede ser derretida y convertida en barras de chocolate. Ya no soporto estar encerrada. He estado autoaislándome durante casi 18 días y estoy gratamente sorprendida de ver que hay una chocolatería abierta. Muchas gracias. Bogán sigue todas las pautas frente al coronavirus, proveyendo a los clientes con gel de manos y limitando la interacción al mínimo. Mantengo la puerta abierta todo el tiempo y he puesto una serie de reglas fuera diciendo, solo se permite entrar a una persona a la vez. Va a ser muy diferente, no podemos comprar ninguno para regalar, todo será para nosotros. También es importante tratar de mantener la economía en marcha. Aunque ahora recibe pedidos en línea y ofrece entregas a domicilio, está seguro de que tendrá pérdidas. En una época del año que normalmente supone un cuarto de su facturación anual. Probablemente perderá el 80% de lo que normalmente ganaría en Pascua. Tras el auge del movimiento de los chalecos amarillos y las protestas contra la reforma pensional, las pequeñas empresas están recibiendo un nuevo golpe, ya que el estricto bloqueo paraliza la vida económica en Francia.